Gracias también por venir yo hasta aquí. No, gracias, de verdad. Estamos súper contentos de que estéis aquí. Nosotros lo están aquí y nos estáis tratando genial. La gente de Perú está siendo encantadora con nosotros. Todo el mundo es súper simpático y no nos entendemos nada. No, hablamos igual, pero totalmente distinto, ¿no? No, no, hay palabras y tal. Hemos tenido que una mañana entera, toda la mañana, toda la mañana ahí, mirando, mirando y tal, cambiando el guión, cambiando palabras. Nos han dicho que la tigresa de Oriente es una tía genial. Es un tonta, así que ese prototipo de mujer de aquí. Yo lo que me han dicho, yo no lo sé. Y nada, la verdad es que estamos encantados. Hacemos ahí todos con el móvil, aquí estamos de enganchaos al móvil, ¿eh? No, yo también, yo también estoy engancha al móvil. De verdad que, mirad, bueno, esto no tiene nada que ver, os lo voy a contar. Pero el otro día iba yo por el metro y leo una noticia, ¿no? Aquí no tenéis metro, ¿no? No lo han hecho aún, ¿no? Lo están haciendo. Aquí tenéis los micros, ¿no? Los microbus, os lo han dicho, ¿no? Que la gente va gritando, ¿no? Y te cobran, ¿no? Una locura. Como chascolas, ¿no? Y un flipado, digo, flipado que no, aquí tampoco se usa, flipad. ¿No? ¿Has alucinado? Venga, vosotros corregidme, ¿eh? Vosotros, no, sí, ¿vale? Bueno, he alucinado con la cantidad de gente que hay, ¿no? Pero nosotros en el metro, en Madrid, en España, te sientas ahí y siempre miras al de al lado, miras el móvil de al lado. ¿No? ¿No os pasa eso aquí cuando vais en el micro? ¿O miráis las noticias de la gente al lado? ¿A qué sí? No, hay uno por ahí dice, no, yo no, yo no. No, es que, volviendo al móvil, yo leí una noticia hace poco que decía que miramos el móvil 200 veces al día. Y me lo creo, me lo creo, porque ¿cuántas veces sacas el móvil para mirar la hora? ¿Y cuántas veces lo vuelves a sacar para ver la hora? Porque no lo había visto antes, ¿eh? Sí, verdad, es verdad. Es que aquí se ve, pues claro, yo se lo veo, lo veo todo oscuro, lo veo, allá la gente arriba de Mordor, no veo. Por allá, lo siento, sé que estáis, pero no lo veo, no lo veo. Por aquí veo figuritas, pero claro, ¿a qué tal ya sacó un móvil? Se le ilumina la cara, o tiene el móvil o un microondas, un sofá o algo. Hombre, sí, bueno. Pues nada, chicos, de verdad que está siendo una experiencia increíble para nosotros venir aquí. Nunca había venido a Perú, nunca había venido a Lima y de verdad, me encanta. Quiero pedirnos un aplauso para vosotros mismos, que sois geniales. ¿Estamos ahí? No, muchas gracias, de verdad. He alucinado, no sabía que teníais la Ica-Cola. No se bebe, en España, no existe. Y me han contado la historia de que se vendía mucho y Coca-Cola la compró. Cabrones, no sé. Pero bueno, así que nada, de verdad que estoy muy contento. Y quería, antes de nada, presentarme, porque mi madre me dijo, tú donde vayas, preséntate. Así que, chicos, quiero deciros que soy Jorge Cremades. Mucha gente me dice el chico de los vídeos, ¿no? Otros me dicen el tío de la barba. Mi abuela me llama Francisco y las tías no me llaman. Bueno, nosotros decimos mucho tío hoy día, chico y chica. Es que tenemos ese cambio ahí que no... Pero bueno, las chicas, de verdad que no me llaman. Tengo que deciros que antes de empezar, tengo que deciros que no solo he hecho vídeos en mi vida. También, también he trabajado. Fue horrible. No me quiero ni acordar. Una experiencia muy mala. Trabajaba transportando melones en Alicante. Bueno, Alicante es de donde yo vengo. Yo soy de una ciudad muy pequeña, en España. Es Alicante, muy pequeña, muy pequeña. Nos conocemos todos, ¿no? ¿Sabéis? Esos del pueblo, ¿no? Que te conoces todo. Que te rodeas con una chica y ya se han rodeado todos tus amigos. Pues yo soy de Alicante, una ciudad muy pequeña. Y ahí trabajé transportando melones, en una distribuidora de melones. También he sido informático. Ah, y he sido, he sido, he sido, trabajo en un programa de televisión que se llama Art Attack. No sé si lo conocéis aquí, no hay, ¿no? ¿Sí? ¿Conocéis? ¿No me digáis? ¿En serio? Pues, cachis la mano, porque... Todo el día pensando que no lo conocíais, que aquí no sé mi tía, hemos hecho un vídeo explicando que era Art Attack. Pon el vídeo de Art Attack. Mira. Esto es el programa Art Attack. Es el Jordi Cruz, ¿eh? Esto es Art Attack. Ya, hola, qué maníacos, ¿no? Yo voy a decir cuál era mi trabajo. Hola, listo. Este presentador, ese era mi trabajo. Yo era de esas manos. Esas manos no eran de él, eran las mías, eran las manos, eran las manualidades. He trabajado haciendo las manualidades, sí, sí, sí. Tenía las manos, chicos, destrozadas, destrozadas, así, agarrapiñadas, tío. El tío, el chico era muy encantador, Jordi Cruz, el jefe, era muy encantador. Todas las mañanas llegaba ahí, buenos días, artemaniacos, buenos días. Pero conmigo, decía, ¡Jongen! Hace un fanolito y yo, ¡ah, sí! ¡Jorge! ¿Quieres un colás para mañana a las ocho? ¡Jorge, quién ha hecho esta mierda de cemicero! Me cogía a mi cemicero y lo tiraba al suelo. Bueno, a ver, lo tenía que tirar yo, porque como era de las manos, pues... Sí, chico, tenía las manos destrozadas, ahí, agarrapiñadas. Cuando jugaba el pun-jong-pun ese, ¿sabes? Al pie de papel o tijera se acababa la otra vez. ¡Pun-jong! Sí, jugando a las películas, solo podía hacer yo así para ahí. ¡Ah, jajajaja! Estaba fatal la hermana.